Y esto es La Fama en un minuto. Y ahora resulta que Esteban Loaiza va a tener su propia disquera con Julián Álvarez. A lo mejor ahí hasta se liga a una nueva cantante. ¿Cómo estás Julián? Bien, bien, gracias. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Me da gusto saludarte querido. Oye, fíjate que hoy me amanecí con la noticia de que Esteban Loaiza, el beisbolista, el marido de Jenny Rivera, porque nunca se alcanzó a divorciar, el viudo de Jenny Rivera, pues va a poner un sello discográfico, una disquera contigo, que se va a asociar contigo. Y dije, caray, ¿quién va a poner el dinero? Si será cierto o no será cierto y mejor que tú no los contestes, mi querido Julián. No, 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 mentiras. Yo todo eso es puro ruido, puro mitote, mentiras. No, no, no hay, las últimas veces que he visto a Esteban nos hemos visto de amigos, no tenemos ningún negocio y nada. Yo creo que cada quien anda con su rollo y con sus planes de trabajo, no, nada que ver con esa nota. ¿Y por qué dicen que con el gordo y la flaca él dijo que se iba a asociar contigo y que iban a poner un sello disquero? Que él no iba a cantar, pero que sí iban a lanzar a cantar. No, mentiras, oigan, mentiras. ¿Te lo propuso? No, no, no. No, le digo, le digo, yo lo he visto de compas, amigos y nunca ha habido pláticas de negocios y pues es más, eso que me están preguntando, me lo han preguntado el otro día, no me acuerdo qué medio fue el que me lo preguntó, pero no, 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 no hay nada absolutamente nada. Bueno, ¿y si te lo propusiera, aceptarías? No sé. No, es que no, no, yo tengo un proyecto ahorita con lo mío, con lo de la música y lo de mi proyecto como para ahorita entrarle a un negocio que no conozco, ¿verdad? No, no, la cuestión de la disquera y todo eso, no, nunca he tenido, nunca he tenido un proyecto así, entonces no, se me hace difícil. Yo lo que pensé es que lo que él quería era tener otro medio para ligar a cantantes gruperas, porque teniendo la disquera pues te puedes ligar a cualquiera de las cantantes. Oye, Julián, y si hicieras algo con él, ¿quién pondría el dinero, él o tú? No, oiga, no, 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 es que no tengo nada de plan en la meta de hacer un proyecto ni nada. Bueno. Trabajo, la relación con él es de amigos y no más, oiga. Bueno, pues si no, si no se va a hacer nada, pues qué bueno que al menos lo sabemos de tu voz y te agradezco mucho, mi querido Julián. ¿Cómo se llama la canción esa que me encanta tuya, tu exitazo? ¿Cuál será, cuál será la buena, oiga? La, no la última, sino la antepenúltima, cuando te hablé, una que cantas medio en inglés. Oh, la, la, no, fue de los primeros cortes que lanzamos como Julián Álvarez de Anteño Banda, la, la Very Good, Very Good. Very Good, Very Good. La de Moreno. Pues esa, Very Good, Very Good, que está increíble. Muchas gracias, mi querido Julián. Y bueno, que sigas teniendo éxito y gracias por tomarnos la llamada. Ándele, muchísimas gracias, oiga. Te mandamos un beso. Igualmente, oiga, adiós. Dicen que se le ve la cara rara a Pamela Anderson, que se hizo algo. ¿Cómo la ves? ¿Diferente ahora de antes? ¿Y cómo te gusta más? Hackean la cuenta del gobernador de chapas, el novio de Anaí, y ahí lo critican por ir a fiestas, pasarelas y revistas de corazón. Marlene Favela se pone sexy. ¡Wow! Cristian Castro asegura que besar a muchas es también un gran deporte. Pues así ha de tener los labios bien musculosos. Escúchalo. La verdad que es bueno. Yo siento que es bueno. Es un buen deporte el beso. Les recomiendo mucho el beso. Siempre hay que jugar con un equipo, digamos, local. Luego llega el equipo suplente. No se preocupen tanto. Es un deporte nada más. El beso es un deporte. Hay que besar muchos apos. Alejandro Camacho asegura que le da gracias a la vida porque realmente ahora encontró su amor en TV. Pues mira, estamos disfrutando cada momento de la vida. La vida es tan corta. Estamos contentos y tranquilos. Que es un premio que me ha mandado la vida y que estoy muy contento. Pues sí se casaron porque aquí están a Brenda en el auto en el que salieron después de casarse que dice Just Married. Kim Kardashian parece que va a tener perritos y varios. Chécala qué enorme está en su embarazo. Sin embargo, la hermana menor de Kim es así que está bien esbeltita. ¡Auch! Ya no puede uno ni enseñar las piernas porque los paparazzis enseñan tu celulitis. Y eso es lo que le ocurrió a Britney Spears. Jennifer Lopez se puso histérica cuando su hijo se cayó y se abrió el mentón, el cual se lo tuvieron que coser después de que ella vio demasiada sangre. Y ese es el video de Los Ángeles Azules y Saúl Hernández. Veo que te sueltas el pedo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti. Catherine Zeta-Jones entra por segunda vez al hospital psiquiátrico debido a que tiene la condición bipolar 2. Isabel Pantoja exige que le devuelvan su vestido después de que quitaron su figura de cera en el Museo de Cera de Madrid. Y eso es Gracias con Moderato. ¿Les gusta? Gracias por los días y las noches que me hiciste soñar. Oh, 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 la lista interminable con detalles que no puedo olvidar. Bueno, pues estoy muy contenta porque está aquí Gairi Alarraqui, que es el productor, director, guionista, asistente del cable. Catherine. Catherine y actor de Nosotros los Nobles. Está muy divertida. ¿Cuánto ya llevan? ¿Cuánto costó la película hacerla? 25 millones. ¿25 millones que los hiciste de los impuestos de alguien? Del incentivo fiscal de la 226. Ajá. ¿Y cuánto ya llevan recaudados? La taquilla lleva siendo 211. ¿211 millones? Sí. ¿Y les pagaste a los actores principales? Claro, claro. ¿O dijiste de acuerdo al éxito les pago un porcentaje? No, pues por lo normal las películas mexicanas no ven taquilla de regreso y esta no considerábamos que iba a ser la excepción. Entonces todo mundo prefiere comprar por anticipado. Y ahora todos se jalan los pelos y se pican los ojos. ¿Cómo no le cobran por porcentaje? Pues un poco sí, pero tienen que, al final del día son los inversionistas los que decidirían darles puntos o no, entonces. ¿Y les van a dar? No creo, ya no los negociaron antes. Sí, tampoco. Pero ya es cuestión de ello. No se vea, pero de todas maneras son las estrellas. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.